¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShareSpanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo quitar el tiempo en pantalla que tengan en su dispositivo de iOS en caso tal de que se hayan olvidado el código del tiempo en pantalla. De una manera súper fácil, súper sencilla y sin tener que perder la información. Lo que vamos a hacer en este caso es utilizar un programa llamado ForYouKey iTunes Backup. El link del programa estará en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo, registran la licencia y luego ejecutan este programa como administrador. Es importante que ustedes a partir de este punto tengan el dispositivo conectado. Ahora bien, una vez ejecutado el programa nos va a dar estas tres opciones y a nosotros nos interesa es quitar código de tiempo de uso. Vamos a seleccionar esta opción. Bueno, el dispositivo tiene que estar conectado y luego le damos a empezar. Recuerden que esto lo que va a hacer es quitar el código de tiempo en uso de nuestro iPhone en caso tal de olvidarlo. Una vez que le damos en empezar, el dispositivo lo que va a hacer es reiniciarse. El programa va a trabajar, va a reiniciarse el iPhone y ya una vez que se reinicie, ya listo, ya eso es todo. Incluso si le damos al botón de aceptar en el programa nos da la opción de compartir, de compartir las funciones, compartir el software en redes sociales. Entonces, pues nada, aquí simplemente esperamos a que el dispositivo sea reiniciado posteriormente para luego acceder a una configuración inicial. Ok, a ver, les explico. Una vez que el dispositivo se reinicie, aquí vamos a colocar nuestro código de seguridad y ya posteriormente acá vamos a conectarnos a la red Wi-Fi. Ok, a nuestra red Wi-Fi. Entonces aquí ya está conectado, le damos a siguiente, ¿cierto? Y ya después de estar conectado, vamos a darle continuar. Vamos aquí donde dice no transferir información. Aquí vamos a, bueno, efectivamente colocar nuestra contraseña de nuestro Apple ID y esperamos a que el iPhone se active nuevamente. Ok, este proceso puede tardar un par de segundos, pero pues simplemente esperamos y ya después de que la activación finalice, le damos a continuar para finalizar la configuración. Aquí seleccionamos si queremos actualizar de manera automática la versión y aquí simplemente le damos a no configurar el tiempo en pantalla. Ok, y bueno, continuamos con las configuraciones y listo. Ya vamos a poder acceder a las aplicaciones nuevamente. Pero en esta oportunidad, a la hora de acceder a las aplicaciones, no nos va a pedir el código de seguridad. Así que este programa, For You Key, iTunes Backup, realmente es muy útil. Así que pues nada, yo espero que les haya gustado este video. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Los invito a que se suscriban a este canal. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tienoche Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.